Correos ha emitido un sello del conjunto patrimonial de la isla de Tabarca, dentro de la serie Naturaleza. El sello tiene un valor de 2,70 euros y un formato horizontal de 74,6 x 28,8 milímetros, donde se puede observar desde una vista aérea toda la isla de Tabarca. Además, Correos va a emitir 135.000 unidades de este sello especial que pertenece al apartado de Naturaleza. El Ayuntamiento de Alicante ha facilitado la imagen del fotógrafo José Benito Ruiz y el texto que aparece en la publicación anual. El sello que Correos dedica a este importante enclave insular recoge una bella imagen aérea de todo su conjunto patrimonial, tanto del núcleo histórico habitado y fortificado como su entorno marino y también la del campo, que muestra la floración del otoño tabarquino.